Música Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy miércoles Vamos rápidamente a contarles y no se nos vayan toda la actualidad de lo que ha ocurrido en la isla de Lanzarote en las últimas 24 horas Para ello tenemos un analista muy especial como es don Miguel Ángel de León Que no es precisamente de las personas que suelen leer los periódicos todos los días, sino por la noche Buenas tardes don Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Buenas Javier, muy bien ¿Es verdad ese cuento, esa leyenda que usted lee los periódicos por la noche a las 5 o las 6 de la mañana? Sí, y más tarde también Vamos a saludar también a Usoa Ibarra, buenas tardes Usoa, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien Usoa, yo me imagino que usted sí lee los periódicos a las horas normales, ¿no? Sí, una vez uno se levanta, pues sí, toca informarse Bueno, por cierto, el temporal de viento está cada vez más cerca, Lanzarote va a afectar de manera importante el viernes Con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, así que hay que estar muy atento Sobre todo evitar, pues pasear por calles o por zonas donde pueda caerle algo encima Desde una palmera hasta una tapa de un tanque de agua La planta COVID, esta es una de las mejores noticias que podemos dar hoy La planta COVID del hospital Molina Orosa Usoa se ha vaciado, solo quedan tres personas, en este caso en la UCI Sí, es la noticia muy esperada, en este caso por parte del gerente del hospital José Molina Orosa Puede decir que tiene más o menos controlado esta planta COVID especializada Para los que han estado ingresados hasta el momento y todavía algunos perduran Pero se ha aliviado enormemente esa presión asistencial y eso es para aplaudir Ahora mismo lo que preocupan son las 500 pruebas que se van a hacer en ese cribado del gimnasio En el que se han detectado más de medio centenar de positivos Yo creo que es una iniciativa necesaria teniendo en cuenta que cada día había una decena prácticamente de casos vinculados con este brote Tengo que decir que es el mayor caso, el mayor brote que se ha registrado desde que surgió la pandemia Al menos controlado que se sepa de lo que llevamos de año de pandemia Sí, por eso y los rastreadores se han topado con esas dificultades de poder realizar un rasteo más generalizado Y de ahí la decisión de estas pruebas a 500 personas es un cribado sobre el grueso o el conjunto de los usuarios de este gimnasio Y le voy a decir que Salud Pública ha debido de visitarlo y hacer una especie de inspección Ha detectado algunas irregularidades pero por ahora el gimnasio está operativo y nos espera que lo cierren Bueno, yo esa noticia la desconocía, Usoa, que sigue abierto el gimnasio Me imagino que lo tendrán controlado Don Miguel Ángel, ¿qué le parece? ¿Una buena noticia o todavía tenemos que estar rezando para que no haya contagios o enfermos que tengan que ir al hospital? A ver, esta, supongo que los gimnasios han contribuido en gran parte a que estemos otra vez en Lanzarote Digo otra vez porque ya tuvimos aquí el nivel 4 de alarma que es el mayor que hemos tenido en Canarias A que estemos otra vez en la mayor incidencia de contagios de toda Canarias a día de hoy Decías aquí el pasado miércoles cuando estuve por aquí, Jorge, que seguramente el jueves siguiente, el jueves pasado Se iba a bajar a nivel 1, ya te decía yo que no, que se iba a mantener el 2, se mantuvo el 2 Y ahora si hay algún cambio, desde luego no será, digo, con esta última incidencia, no será a la baja O se mantiene Ahora es imposible que bajen al 2 después de ese brote Otra vez oscura precisamente porque estos llamados, yo no señalo nunca a, pues en este caso por ejemplo al gimnasio Que ni siquiera sé cuál es y tampoco me interesa, en todas las cosas porque no los visito, como salta a la vista Pero sí te digo que, bueno, hay algunas llamadas que son bastante inconscientes Me refiero por ejemplo a que se ha estado, aquí me refiero en general a Lanzarote Tanto en medios de comunicación como algún político populista Con perdón por la redundancia porque todos son populistas, todos buscan el voto Han hecho esa llamada de que, bueno, en Lanzarote poco menos que teníamos agravios comparativos Porque se nos estaban poniendo unos niveles de alerta o de alarma excesivos No es verdad, nunca fueron excesivos, fueron los que correspondían Y mira que yo me cuesta creer, digo me cuesta creer en los políticos porque afortunadamente sé que en este caso Los políticos han intervenido muy poco y en esencia han intervenido La gente que tenía que tomar decisiones, que en este caso son los científicos, los virólogos Y el señor Amor, por ejemplo, que lo hemos tenido aquí en muchas ocasiones Y afortunadamente se ha hecho la abstracción, se ha puenteado los intereses políticos En contrario, se ha podido pensar o decir por aquí, por Lanzarote Bueno, lo que es importante, o ha sido noticia, no solo aquí en Canarias, ni en Lanzarote por supuesto Sino en todo el estado, es que finalmente Canarias no va a recurrir, como había dicho Usoa El gobierno de Canarias, el gobierno de Ángel Víctor Torres, mire que lo había anunciado No va a recurrir finalmente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Que evitaba que se pudiera declarar el estado de toque en nuestras islas Bueno, es que se ha debido de dar cuenta que no tiene recorrido esa iniciativa Y luego al final el hecho de que no avalen el toque de queda Pues según dice el propio presidente autonómico, no tiene por qué cambiar mucho la situación o el contexto Como él dice, a partir de las 11 de la noche no hay nada que hacer en la calle Principalmente porque la comunidad autónoma sí tiene los mecanismos para controlar los horarios de la restauración Que pueden generar en este caso, bueno pues cierto desajuste según a ojos del gobierno En lo que viene a ser el control de la pandemia si se les permite abrir como ocurría antes hasta altas horas de la madrugada En este sentido el Supremo me parece que ha avalado no el toque de queda Pero sí cierres perimetrales, lo que ayudaría a las comunidades autónomas a mantener cierto control en cuanto a la movilidad Bueno, de momento el Supremo Usoa lo avaló en su día No, pero creo que voy a buscarlo porque lo estaba escuchando por la radio No, ahora lo que ha avalado eso ha sido los Tribunales Superiores de Justicia Incluso el de Canaria, el de Canaria no, perdón El de otras comunidades como en este caso Baleares y Valencia Que tenga yo entendido en Navarra y en el País Vasco Es donde los Tribunales Superiores de Justicia de Canaria Han en este caso evitado que puedan levantarse toques de queda ni cierres perimetrales Sí, pero que se está a expensas también o el gobierno estatal había dejado en manos del Supremo una decisión Digamos, el amparo de muchos presidentes de comunidades autónomas Que ante el freno que les puedan poner la justicia, en este caso los Tribunales Superiores de Justicia De cada comunidad pueden solicitar al Supremo una vuelta de tuerca a favor del control de las restricciones por la pandemia Estábamos esperando por esa resolución y estaba escuchando por la radio que algo ha debido de anticipar No lo he podido leer con exactitud, pero que en este sentido lo que queda claro es que el toque de queda no está avalado por la justicia El tema de las restricciones podría estar vinculado a los cierres perimetrales O lo que llaman también en muchas comunidades autónomas zonas sanitarias, etc. Y sí avalan en principio que no se puedan establecer reuniones ni en lo público ni en lo privado superior a las seis personas Porque entienden que esta es una medida que sí puede tener incidencia sobre la estadística de COVID Seis personas en caso de las islas que estén en nivel 2, que son Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote El resto, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro, pueden reunirse hasta 10 personas Pero así lo he explicado, vamos a ver lo que es el total de, en este caso, lo que ha dicho Ángel Víctor Torres Para justificar que no va a recurrir al Tribunal Supremo Bueno De tres medidas que exigían una ratificación judicial O cuatro, que eran fundamentalmente toque de queda, cierre perimetral en las islas 3 y 4 También limitación de reuniones para un número de personas delimitadas y también espacios de culto Y decir que el Tribunal Superior ha dado la razón en dos de ellas Y entre ellas, la más importante de todas Que es que establezcamos el Gobierno de Canarias, de acuerdo a la situación epidemiológica El número de personas que se pueden reunir Porque es verdad que ha hecho de caer el toque de queda Y también el cierre perimetral, que es algo singular de Canarias El semáforo de Canarias Pero sin toque de queda Por la noche o con él A mediodía o por la tarde No se pueden reunir más de diez personas si estamos en nivel uno No se pueden reunir más de seis si estamos en nivel de alerta dos No se pueden reunir más de cuatro si estamos en nivel de alerta tres Y no pueden reunirse más de dos si estamos en nivel de alerta cuatro Lo que significa que no puede haber aglomeraciones Y eso es importantísimo Salud pública dice que esa es la mejor de las propuestas La que ponían como prioritaria Y esa es la que el TSJ ha dado su razón en un auto que no es firme Y por tanto es verdad que las distintas comunidades están recurriendo Queda alguna, Navarra ha ido Y probablemente en las próximas horas sabremos La manifestación de su Tribunal Superior de Justicia Y nosotros, el Gobierno de Canarias Lo que ha hecho, lo que hace y lo que va a seguir haciendo Sin ninguna duda es responder a la salud Bueno, el presidente sin duda tiene cierta razón Yo aquí lo decía, si se controla bien el tema de los semáforos Y se controla de manera, con la policía El que evitar esas reuniones de más de seis personas Pues realmente no hay nada que temer Pero es verdad, y no nos vamos a engañar Que no era el discurso que nos vendía precisamente Ángel Víctor Torres Hace escasamente una semana O hace escasamente unos días donde decía Y presumía, entre comillas Que si no avalaba el toque de queda Y los cierres perimetrales El Tribunal Superior de Justicia de Canarias Iban a recurrirlo al Tribunal Supremo Lo que pasa es que no lo ha hecho Porque posiblemente le han informado Los especialistas, los juristas con los que él se asesora De que no tiene nada que hacer porque el Tribunal Supremo Le iba a tirar la posibilidad de que una comunidad autónoma De modo propio pudiera declarar un estado de toque Sin estar en estado de alerta Miguel Ángel, ¿cómo ves todo este embrollo? Bueno, en el RIFE los semáforos ya por sistema no funcionan Bromas aparte La papa caliente que le deja el Gobierno Nacional En este caso al regional No solamente de Canarias Sino a otros también Estaban ya reclamando Hacía varios días Por la posibilidad de evitar Este fin del estado de alarma Es tremenda Pero además Ahora Quienes van a sufrirlo En sus propias carnes Y en primera línea Van a ser las fuerzas policiales Que van a tener una Ya veremos ya este fin de semana Cómo empieza todo Porque claro El mensaje que llega a la ciudadanía en general Es de que aquí ya hay barra libre otra vez Y de que por lo tanto ¿Pero se refiere a toda España o aquí? No Yo estoy leyendo Eso que dice usted Que leo de madrugada Toda la prensa en general De todas las comunidades Y todas están Bastante molestas en general Incluso los que coinciden Como el caso de Canarias Los que coinciden ideológicamente El gobierno me refiero A la formación Los partidos políticos Que lo conforman En este caso PSOE y Podemos Que es el mismo a escala nacional Como regional Coinciden en tildar Esta Yo creo Esencialmente porque Otra cosa es que se hubiese cogido El sopetón Pero es que ya se veía venir Y ya se estaba anunciando Que iba a pasar esto Que iba a tener estos problemas Y no se hizo absolutamente nada Y llama la atención Y llama la atención Usó a Miguel Ángel El hecho de que Pedro Sánchez Haya repetido en estos últimos días Que está todo controlado Que está todo controlado Y que se olviden Que ya el estado de alarma Es pasado Y que tenemos que ir pensando Nada más que en la vacunación Pero lo que no se entiende Es que precisamente Para justificar el estado de alarma Seis meses Oiga que esto Efectivamente restringe Las libertades fundamentales Y esenciales De las personas Que recogen la propia Constitución española Pero es cierto Que a mí lo que me llama la atención Es la rapidez Con la que cambia el discurso ¿No? Era fundamental Tener el estado de alarma Y ahora parece Cuando no se ha conseguido Los objetivos Que en su día Se creyeron Que se iba a tener Que en mayo Ibamos a tener ya El 60 al 70% De la población vacunada Cuando todavía estamos En España Por debajo del 20% Bueno es que el gobierno central No ha sido ni precavido Ni en este caso Preventivo ¿No? Principalmente porque Durante todos estos meses Nos había prometido Una legislación específica Para evitar Estas lagunas jurídicas O esta inseguridad jurídica Porque hay que decir Que sin abel jurídico El toque de queda No tiene cabida Principalmente Porque está adscrito Al estado de alarma Una vez que se supera Esta situación Pues no hay Digamos Una reglamentación Como para imponerlo Y eso precisamente Es lo que ha entendido Ángel Víctor Torres Ahora bien Y según estoy leyendo aquí Porque fíjate Que te estaba diciendo Que había escuchado Algo por la radio Pero me costaba un poco Encajar las piezas del puzzle Y ha entendido Esa información Y es que Canarias No va a recurrir Ante el Supremo Esa suspensión Del toque de queda Pero sí El cierre perimetral ¿No? Porque ellos entienden Que entre islas Ese semáforo Del que acabamos de escuchar Ángel Víctor Torres hablar Que marca los niveles De restricción Y la normativa Que se lleva en cada isla Considera que es una herramienta Básica en el futuro Hay que decir Que en el caso de Lanzarote Volvemos otra vez Porque esto de volver A la casilla de salida Es muy factible En cualquier momento No solamente para Lanzarote Sino para el resto de las islas Nosotros estamos ya Con dos municipios En alto riesgo Y el brote del gimnasio Nos está haciendo elevar Muy por encima De lo esperado El número de depositivos Y es verdad Que son en muchos casos Asintomáticos Que están cumpliendo Digamos La cuarentena En casa Sin una incidencia grave Sobre su salud ¿No? Pero aún así No dejan de ser Personas que pueden contagiar Lo que sí parece razonable Y lo que coinciden En esto es casi El 100% De los sanitarios Es que lo mejor De los científicos Es que lo mejor Hubiera sido para España Es que el Estado Hubiera declarado O prorrogado En este caso El estado de alarma Para todas las comunidades Al menos En un mes En un mes Mes y medio Es donde se Se maneja la fecha Porque con ello Se conseguiría Que estuviera Por lo menos El cuarenta y tanto Cincuenta por ciento De las personas Ya vacunadas En este país Y por ello Y sobre todo Las personas mayores Que son las que Principalmente Pueden terminar Yendo al hospital Porque la suerte En Lanzarote Por ejemplo Ya veremos Lo que pasa En los próximos días Ya veremos Como dice Miguel Ángeles O botellones Pero es verdad Que si hay Vigilancia policial Como están preparando Las grandes ciudades Para evitar Precisamente Que la gente Haga botellones Después que termina El horario De la hostelería Y de los bares Pues van Van a tener que haber Muchas Muchas policías Y también esto De alguna manera Puede Puede provocar Que se colapse La justicia Porque van a haber Miles de denuncias Miguel Ángeles Si Aparte de lo de la vacuna Que A pesar de lo que repita Jorge Colmo Es cierto Que Canarias Sea la mejor región En cuanto a la vacuna Nación Puede serlo En cuanto a la administración De la misma Puede serlo Podemos estar de acuerdo Pero Canarias Hasta el otro día Hasta la última Que yo miré Estas cifras Estaba La última O la penúltima En cuanto Digo De todas las regiones Las 17 comunidades Autónomas En cuanto En cuanto al número De personas Vacunadas Y otra cosa Que tenía que decir Ah que bueno Que ya hay un llamado Pero yo solamente Lo he visto en Gran Canaria Y en Tenerife Para que todas las personas Mayores de A ti no te afecta Porque ya estás vacunado Como el que te habla Pero para que todas las personas Mayores de 60 Ya sin necesidad De que se las llame Puedan ir directamente Se cita a los sitios En Gran Canaria Y en Tenerife Puedan ir directamente A que se les administre Esta vacuna Es la única Ciertamente La única Baza La única arma Más o menos efectiva Para hacer frente De alguna manera Más o menos seria A esto que se nos puede venir encima Con este desajuste absoluto Que hay entre la política La justicia Y bueno La incomprensión De La incomprensión Me refiero Entre gobiernos Insisto Que son coincidentes Y que no han tenido tiempo Por lo visto Tiempo y retiempo Como se decía antiguamente En el juego del escondite De ponerse de acuerdo Antes de llegar A este extremo A este estado lamentable De indefinición Pero fíjate Jorge Simplemente una cosa Que como curiosidad Te lo cuento Que este fin de semana Tenía A mi marido En Madrid Y me comentaba Lo que viene a ser Bueno pues ese tumulto De personas Que salieron Atropela A la calle A disfrutar Y específicamente Los jóvenes Y que muchos de ellos Gritaban Que muchos de ellos Gritaban Vamos a celebrar La libertad O sea Te quiero decir Que psicológicamente Estas palabras Tienen un peso Muy importante En el análisis Social De lo que Ha supuesto La pandemia Para muchos jóvenes Y para muchos de nosotros Y yo no me considero Muy joven En nuestro día a día En nuestra rutina En nuestros hábitos Y bueno Habría que preguntar Sobre todo En el caso De Recife Porque sabemos Que ha sido Donde se han detectado Muchas veces Las mayores infracciones Si el señor Mendoza Ha diseñado Un dispositivo Específico De control Como está sucediendo En otros municipios De Canarias Donde ya se ha De dos policías a cuatro Se ha anticipado Que este fin de semana No te voy a decir Redadas Pero si va a haber Una presencia policial Notable Digo de dos a cuatro Lo digo en broma Porque es que Normalmente Patrulla solo Una patrulla Ya bueno Con que haya dos coches Ya será suficiente Una patrulla En la Recife Porque es que no hay más El señor Mendoza No es culpa del señor Mendoza Es que no hay más patrulla Es que no hay Pero creo que va a ser Como tú bien dices Un esfuerzo especial Para prevenir Que este fin de semana Y se van a unir Creo que con la Con la policía nacional Para evitar Aglomeraciones Fuera del horario Sobre todo Fuera del horario De las once De la noche Que es cuando Se deben de cerrar Y se van a cerrar Todos los bares Y restaurantes En la isla De Lanzarote Bueno Se ha armado Cierta polémica Y yo creo que Es una noticia Interesante Y positiva La que aprobaba ayer El parlamento De Canaria En relación A los enfermos Oncológicos Sobre todo Pero también Cualquier tipo De enfermo Forzoso Que se tenga Que desplazar A Gran Canaria A recibir cualquier Tipo de tratamiento En el En este caso En el doctor Negrín Usoa El parlamento Aprobó ayer Por unanimidad De todas las fuerzas Políticas Una proposición No de ley Es una propuesta En este caso Del grupo De la coalición Canaria Que en boca De Osvaldo Betancor Alcalde de Teguise También Y parlamentario De la coalición Canaria De tal manera De que La administración Canaria Pagara Por adelantado El parking Para esas personas Que ya sufren Pues como tú sabes Una tortuosa Un tortuoso Periplo Desde que se levantan Por la mañana Tienen que ir Hasta Gran Canaria Y regresar Normalmente El mismo día A mí me parece Una excelente noticia Y si me permites El comentario Más vieja Que mi DNI Canario Quiero decirte Que esto ya se venía Solicitando Hace más de dos décadas Al menos yo lo he escuchado De manera reiterada Pero no es verdad Que se había puesto En el centro de la diana Al Estado Y en este caso A ENA Pero ahora Si ha derivado Digamos la responsabilidad Al gobierno Regional Y a mí me parece Que ha sido Muy acertada La estrategia Defendida por Osvaldo Betancor Y yo creo que Unánimemente Apoyada Por todas las siglas Políticas Pero es verdad Que pudo Por lo menos Para el Partido Socialista Creó confusión El comunicado Que luego sacó Coalición Canaria Porque realmente El parking Ya es gratuito Para aquellas personas Que tengan que viajar Forzosamente Por temas sanitarios A recibir cualquier tipo De tratamiento A Gran Canaria Porque aquí no se le puede dar Tanto de Fuerteventura Como de Lanzarote Y La Graciosa Eso es verdad Y eso ya hace Ya unos años Que está vigente Lo que ha probado Realmente Osvaldo Betancor Es yo creo Una cosa interesante Es que No tenga que hacer También Ya no sea Un camino tortuoso El intento Después de cobrar Esa factura Por parte De los afectados Los enfermos De Lanzarote Y Fuerteventura No tendrán Que pagar Por adelantado Como hasta ahora El parking Del aeropuerto Cuando se desplacen Al hospital De Gran Canaria Para recibir Un tratamiento El Parlamento De Canarias Aprobaba En la sesión De ayer La proposición No de ley Presentada Por el lanzaroteño Osvaldo Betancor Para que la sanidad Canaria evite El periplo Que tienen que hacer Por ejemplo Los enfermos Oncológicos Cuando deben recibir Tratamientos En el doctor Negrín Para encontrarnos En el aeropuerto Lanzarote Con un parking Un parking Que tienes que adelantar Los 11 con 20 Un día Otro día Otro día De media Tres meses Cuando terminas Tu tratamiento Cansado Físicamente Y mental Tienes que dirigirte A Recife Con el tocho De facturas A depositarlo Y lógicamente A que te lo reembolsen La media Ustedes saben Que las administraciones Y yo gobierno En una administración local Cuando te dicen Un mes Es dos meses Por tanto La filosofía De esta PNL Es que se busquen Todos los medios Que los hay Hoy en día Con las nuevas tecnologías Cualquier código QR Cualquier medio Para que la administración Adelante El abono Que ya está predeterminado Certificado por el servicio canario A estas personas Son unos 600 pacientes Los que la sanidad lanzaroteña Envía a Gran Canaria Al año En Lanzarote Se trasladan Cada año 600 personas A realizar tratamientos Oncológicos A la isla De Gran Canaria O de Tenerife En Fuerteventura 474 personas De media 2018 2019 Y se trasladan Señorías De forma forzosa Y esto es porque En los hospitales Bases De Lanzarote Y de Fuerteventura No contamos Con los medios Para hacer tratamientos De radioterapia De quimioterapia Y tampoco contamos Para hacer cualquier tipo De consultas De especialistas Quirúrgicas Y ya no les digo nada O sonoterapia O alguna litroticia Que es cuando Con láser Nos rompen Las piedras Del riñón Betancor se congratuló De que su propuesta De facilitar los trámites A los enfermos Haya sido aprobada Por unanimidad En la Cámara Canaria Se nos equiparen A los ciudadanos De La Graciosa Y Lanzarote Con los ciudadanos De La Gomera Y Del Hierro Que no pagan parqui Podría abrirse Ese debate Podría abrirse Debate Pero no voy a hacerlo Yo lo que digo Es que en este momento Porque podría abrirlo Porque cómo se nos queda A nosotros A los gracioseros Y a los lanzaroteños Que nos tenemos Que desplazar No solo por enfermedad Forzosamente Sino para hacer Cualquier trámite Administrativo Por su parte El portavoz De Sanidad Del PSOE El parlamentario Lanzaroteño Marcos Hernández Considera que el comunicado De prensa emitido Por Osvaldo Betancor Es confuso Porque da a entender Que se ha conseguido Que la sanidad pública Pague los costes Del aparcamiento A los pacientes Cuando eso ya ocurría Desde hace tiempo Hernández aclara Que lo único Que se ha aprobado ahora Es tratar de que el paciente No tenga que pagarlo Por adelantado Bueno, pues esa es La buena noticia Y es que Todavía va a tardar un tiempo Porque esto es una proposición No de ley Ahora el gobierno Tiene que Esto es una obligación Que le encarga El parlamento Al gobierno Para que en los próximos meses Se haga efectivo Pero evidentemente Esto va a reunir Un tiempo Sobre todo Porque tiene un proceso Técnico O tecnológico Para poder adaptarse Y va a tardar Pues tres, cuatro meses Sí, yo no veo La buena noticia Nunca es verdad Que nunca es tarde Cidadich ya llega Pero lo que es lamentable Es que estemos comentando Esto precisamente A esta altura Algo que ya tendría Que estar resuelto Hace mucho tiempo Esto lo hace ahora Coalición Canaria Por boca de Osvaldo Betancor Coalición Canaria Estaba gobernando Lleva gobernando Como mínimo 15 años Y no había resuelto Algo aparentemente Tan elemental Y luego el PSOE Por boca en este caso De Marcos Hernández Que apenas lleva también tiempo Viviendo de la cosa pública Pues le reprocha Precisamente Que Coalición Canaria Se intente apuntar El tanto Fíjate en lo que están Los políticos Lo que prevalece En este caso Desde el punto de vista político Es quién se apunta Finalmente al tanto De algo que tendría Que estar resuelto Hace ya muchísimo tiempo Como tú decías Por ejemplo En la Gomera Luego se le llama El casicato De Casimiro Pero cosas como estas Elementales las tiene Resuelto Las tiene resueltas Hace tiempo Pero la Gomera Yacuerro Creo que la noticia Que yo tengo Desde hace tiempo Es que no pagan Parking ninguno Pero no los enfermos Nadie paga parking No sé qué acuerdo Tiene el cabildo Con Aena La población Es mucho menor Pero en fin No, y tendrán Acuerdo a Aena Con el cabildo Pero esta guerra Que finalmente Se trasluce Si se el tanto Se la apunta Finalmente Se la apunta Y todavía no está conseguido Pero bueno Coalición Canaria O el PSOE Sigue demostrando Que los políticos Están en otra guerra Distinta a las necesidades Perentorias ciudadanas Bueno Hoy nos conocíamos Nos despertábamos Muchos que conocíamos En este caso Aureliano Negrín Que fallecía A la edad De los 86 años Después de sufrir Una larga enfermedad Ahí lo estamos viendo Aureliano Negrín Fue capitán mercante Uno de los principales De los primeros Capitanes mercantes De Lanzarote Y que además Tuvo la suerte De viajar Pues prácticamente Por medio mundo Por medio Por casi todos los océanos Y mares Del medio mundo O del mundo En este caso Desde aquí darle Un sentido El mayor sentido pésame A toda su familia A su mujer Y también A sus cuatro A sus cuatro hijos Por cierto Hoy Si no me equivoco A las diez y media De la noche Vamos a A poner Precisamente En redifusión Una Entrevista Que le realizó Ya hace muchos años Cuando Yara Estaba con nosotros En este caso Se llamaba Las historias de Yara Precisamente Ahí la estamos viendo Y a Aurelio Negrín Porque además De ser Mercante En este caso Capitan mercante O marino mercante Fue muy aficionado Sobre todo También A los gallos Teniendo uno De los mejores Bueno En este caso Tenía gallos Que Era muy bueno Y que ganaron Muchas peleas Bueno Vamos ahora A otro A otro Asunto De la bandera Azule ¿Sabe Usoa Que Puerto del Carmen Ha recuperado Muchas de las banderas azules Que había perdido? Pues menos mal Porque la verdad Era bastante vergonzoso Que uno de los principales Destinos turísticos De Lanzarote Hubiera perdido Esta categoría Que no deja de ser Una Una imagen De cara Al que nos visita Pues Que garantiza Ese sello De reserva De la biosfera Que somos Y sobre todo Es verdad Que no se habla Solo de la calidad De las aguas También De la calidad De los servicios De los arenales Que este es un factor Que muchas veces Pues se ha dejado Como una asignatura Pendiente Como una María Dentro incluso De la gestión De las concejalías De playas Y que bueno Pues se están poniendo Las pilas En el caso De Puerto del Carmen Acuérdate Que con uno De esos temporales Que acabó arrasando Parte de los accesos Se ha estado Con esta obra Demasiado tiempo A mi gusto Y parece ser Que ya se han puesto Las pilas También con nuevas zonas Para poder ducharte Una vez que sales De la playa Y en el caso De Arrecife Que ha sido Una de las localidades Que más esfuerzo Ha hecho En actualizar Mejorar Bueno pues Los accesos a la playa Para los minus válidos Todo el tema Todo el tema También de los baños Duchas Etcétera Yo me alegro Porque esta es La senda Que hay que seguir Efectivamente En este caso Parece que Es una buena noticia Sin duda Esperemos que Que sigamos En ese En esa dinámica De intentar No perder Ninguna de las banderas Y recuperar Las que hemos perdido En este caso El gablillo En Costa Teguise ¿Tú querías decir algo? Si claro Por supuesto Soy usuario diario De los pocillos Los pocillos Habían perdido Recuerda Habían perdido Esa bandera Yo no creo mucho En estas distinciones Pero bueno Ya que estamos ahí Pues vamos a hablar Pero no que no creo Porque es un paripé Pero hombre Pero siempre Tía gana Déjame decir dos palabras Tía gana Por goleada Con cuatro playas Que tiene esta bandera azul San Martomé Por ejemplo No tiene ninguna Y también hay buenas playas En San Martomé Lo que pasa que Ahora El caso de por ejemplo Los pocillos Bueno Tiene alguna ventaja No sé si tiene alguna Es decir A raíz de la pandemia Por ejemplo Los baños están sin funcionar No hay Claro No hay hamacas Y supongo que Pero es que no le permitían Claro Evidentemente Porque no están permitidos Lógicamente Pero no sé cómo se hace Exactamente la distinción Pero esto pasa exactamente igual En qué sé yo En playas como la de San Martomé Tanto Playa Onda Como todas las que siguen por ahí Las playas Están ahora dedicadas A los perros Toda esa zona de Que sigue sin ninguna Distinción En este caso Y luego Playa Blanca Creo que tiene una Precisamente La del pueblo La de toda la vida Y bueno Y las cucharas En fin Las cucharas Hay gente que es habitual De la cucharas Y que estima Que a lo mejor No es la que mejor está De Lanzarote Bueno Sobre todo se habla De limpieza Y que tenga los servicios Para los usuarios Y hablando de Playa Onda Pues una muy buena noticia Esto que se viene hablando Desde la Sobre todo mucho En la anterior legislatura Se habló mucho Usoa El tema El tema del famoso Parque Urbano De Playa Onda Pues ya Por fin Va a salir A licitación Es que era una De las promesas Electorales De Alexis Tejera Ya hace dos años ¿No? Por lo tanto Sí Ha tardado en llegar También me alegro De que por fin Se haya desempolvado Este proyecto Todavía no sé muy bien En qué consiste Tengo que reconocer Porque No lo han explicado Yo creo Que con suficiente detalle Y con creación Pero entiendo Que es un lugar Bueno Un nuevo lugar De ocio Y de encuentro Para una de las localidades Más pobladas De Lanzarote Sobre todo No sé si podemos ver Alguna imagen De algún croquis Esa va a ser la zona Donde va a estar situada Pero no sé si podemos ver Algún croquis De ese ¿No? Eso va a ser el parque urbano Va a haber pues Suelo para petanca O espacio para la petanca Para los perros Sí, como un parque temático ¿No? Pero trasladado A Playa Onda Luego va a haber un anfiteatro Donde se podrían realizar Eventos Bueno Jacobo Medina Que es el consejero De obras públicas Y que ha puesto El empeño suficiente Para que salga Lo antes posible Creo que nos da Pero creo que es la primera vez Perdona Que estamos viendo Estas imágenes Es decir Que se había hablado De ese parque urbano Mucho tiempo Como una posibilidad Pero no nos lo habían dibujado Digamos Con esta Previsión ¿No? Y luego decir Que con respecto También a esas obras Que se hacen En los arenales Que son obra menor Pero que Bueno Son obras que saltan a la vista Y que se agradecen En el caso de este parque Pues habrá también Que preguntar Desde ya ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser la política De mantenimiento Del mismo? Eso es lo que yo le iba Eso es una buena cuestión Porque este tipo de cosas Después Si no se mantienen Acaban Como acabó aquí El parque Y la Canaria Que por cierto Está ya Por fin Sufiendo Una Sufiendo O está en este caso Siendo No Está siendo Remosándolo Y volviendo un poco A como era Al principio Vamos a ver Lo que nos cuenta Jacobo Medina Del parque urbano De Playa Onda Estos son los terrenos Donde se levantará El parque urbano De Playa Onda Un extenso territorio De más de 70.000 metros cuadrados Que ofrecerá Una zona de ocio y salud Que dará solución No solo A esta localidad Del municipio de San Bartolomé Sino que será Un lugar de referencia En toda la isla de Lanzarote Para ello El Cabildo destinará 2,3 millones de euros Desde la Consejería De Obras Públicas Del Cabildo Se muestran satisfechos De esta importante inversión Contará con una inversión De 2,3 millones de euros Un parque urbano Con más de 70.000 metros cuadrados Y lo que vamos a plantear Lo que hemos planteado En ese proyecto Es no solo Un parque infantil No solo Un espacio De esparcimiento No solo Ese lago artificial Que vamos a construir En esta zona Sino también El parque canino Que también vamos a contar Y hemos contado En ese proyecto También albergará Este futuro parque urbano De Playa Onda Una zona de anfiteatro Donde se puedan Realizar eventos Actos De diferentes índoles Como bien digo Es un parque urbano Para todos los públicos Para el disfrute De todos los vecinos No solo de Playa Onda Sino de Lanzarote Bueno Pues esta es una buena noticia Aquí venimos diciendo Desde hace ya tiempo Que es importante Siempre Pero más En estos tiempos De crisis Que por lo menos Se mueva la obra pública Esto va a permitir Una vez que la empresa Gane Pues a partir del mes Para que vean las cosas Como van de despacio Porque por mucho Que se adelante ahora Estas horas no empezarán Hasta el mes De septiembre Octubre Tiene que salir La licitación Esperemos que no haya Ningún recurso De otras empresas Que se sientan Perjudicadas Y finalmente Se pueda empezar La obra A mediados Del mes De septiembre El mes De octubre Y luego tiene 15 meses Para finalizarla Por lo tanto Insisto Para que vean Lo importante Y ayer lo decía Aquí también La directora Del área De salud De Lanzarote Noelia Unpierre Que es la primera Política Que escucho decir Escucho decir Sin complejo Que es Importante Que en el Planeamiento Tanto insular Como el Del Ayuntamiento De Arrecife Figure una zona Ya Para la Zona La futura Zona sanitaria De Lanzarote Donde debe De estar El nuevo Hospital Porque este Tendrá ya Tiene ya Puesta la fecha De caducidad En 5 10 años Máximos Que Y como los procesos Burocráticos Son tan lentos Si usted lo pone Hoy el suelo Mientras hace el proyecto Aprueban la idea Sale a licitación Puedes pasar 10 o 15 años ¿Qué le parece Ese parque Que es de su municipio? Yo creo que no es una buena noticia Es una buena promesa De las que tú Pones aquí Todas las semanas que vengo ¿Cómo se llama esto Que está aquí al lado? El Islote del Amor Me ha puesto Noticias como esta 40 Desde hace 4 o 5 años Y todavía sigue todo igual Es decir Igual no Está arreglado Es decir Jorge Esto mientras no sea sustancia Son promesas políticas Está muy bien Los políticos lo venden muy bien Ya lo hemos visto Pero de momento es solamente eso Que por cierto Este parque urbano de Playa Onda 2,3 millones de euros Es una inversión también importante Espero que no pongan también Una decoración En lo que viene a ser El mobiliario público Con tan poco gusto Como se ponen en otros lugares Que al final pierde absolutamente La idiosincrasia lanzaroteña Esto creo que salió a concurso En su día Porque esto ya viene De la época de Corintios Caral y APP Creo Que son 10 millones de euros En total de financiación De los llamados fondos FEDER Y forma parte de todo esto De una estrategia Que el nombre es un poco extraño Pero que es Conurban azul Y que viene a afectar A tres núcleos poblacionales Que son casi una locomotora En lo que viene a ser Esta parte de la costa San Bartolomea Recife y Teguise Que están prácticamente Unidos En esa línea urbana Y así lo demuestra El carril bici Que en principio también Formaría parte un poco De esta estrategia De proyectos medioambientales O sostenibles Bueno Pues una buena noticia Aunque tiene razón Miguel Ángel Que ahora se ha anunciado Vamos a ver Cuando se empieza a hacer Y sobre todo Cuando se termina Vamos a ir A Murcia Pero antes Pero antes Decir que nos han mandado Unas personas No se si es verdad No he podido salir de aquí No lo he podido rectificar Pero que sale Una noticia en ABC De que Pablo Iglesia Cambia de imagen No se si podemos ver Notición En este caso En este caso Casi se parece Al que era Consejero de Cultura Del cabildo del cabildo de Lanzarote A Oscar Pérez A Oscar Pérez Pero es Pablo Iglesia Con su nueva imagen No se si es un montaje Creo que no Me da a mi que no Porque sale en ABC Pero Pablo Iglesia Como decía el otro día En la editorial De Lanzarote Se corta la coleta En este caso Pues parece que ha sido ya De manera Y no es un bulo Como el bulo Que ayer corrió Por las redes sociales De la isla de Lanzarote Donde pusieron Que había aparecido Este pez En las redes sociales No fue en Lanzarote Sino en las redes sociales Este pez Que había aparecido En un pez Que está en el abismal Que está en los Avisal Que está en las grandes En las grandes profundidades Del océano Y aparece No vas a dar ni una Déjame decir una cosita No Déjame contar Porque vas a seguir Y ayer corrió Por todas las redes sociales Engañando A algunos medios De comunicación Que se hicieron eco Tras consultarlo Con ARIA Que dio veracidad En este caso Al hecho Finalmente Se demostró Que este pescado Había aparecido En California Vale Mira Ayer una compañera tuya Me mandaba Este enlace No El pantallazo De lo que había publicado En concreto Lanzarote Ninguna red social Por cierto Lanzarote ¿Cómo que ninguna red social? Lanzarote ¿Cómo lo llegó a nosotros? Hay que repetirlo Lanzarote Don Miguel Ángel No te voy a dejar decir Ninguna mentira Lanzarote ¿Cómo va a llegar Lamentablemente Borré el pantallazo Porque yo hasta un terreno Las borro Pero mira Don Miguel Ángel ¿Cómo va a llegar A Lanzarote Y a cualquier medio Si no es Si no es Si no es Si no es por las redes sociales O es que nosotros Hicimos la foto Bueno vale Muy bien Y lo que hicieron La gente de la zona Es llamar al ayuntamiento De Darío Bueno pues yo lo hice más fácil Yo le comentaba a esta persona La persona que me lo mandó Que no había ninguna perspectiva Que no había referencia Que solamente era Este bicho Ahí en el jable Pero no había perspectiva De la zona Si fuera graciosa Por ejemplo Se podría ver Algún cachorro O algo similar No había nada de eso Y por lo tanto Era como mínimo Sospechoso Por eso es tan sospechoso Que no se publicó Hasta que lo confirmaron Fuergen municipales Porque Jorge Corp Primero dispara Y después pregunta Está bien Pero no O no quiere entender Usted se hace el sordo Hemos dicho Que antes de publicarlo Se consultó Al ayuntamiento de Darío Así señor Una consulta científica Quien confirmó Que efectivamente Había aparecido No ayer Sino antes de ayer En las aguas Por eso se publicó Pero hay que tener Mucho cuidado Porque incluso Al ayuntamiento También Por lo visto Lo engañaron Y este es el problema Bueno vamos Dos minutos de publicidad Y vamos con nuestro invitado Don Juan Manuel Sosa Don Juan Manuel Sosa Ya está con nosotros Es consejero de Sanidad Del Cabildo de Lanzarote Muy buenas tardes Don Juan Manuel ¿Cómo estamos? Buenas tardes Jorge Buenas tardes para ti Para todos los oyentes Bien Afortunadamente bien Bueno Don Juan Manuel Usted sabe que se ha creado Que han recibido Que han recibido La primera dosis De esos 20 millones 14 son de la primera dosis 6 millones Son de la segunda dosis Sabemos que al cabo De semana y media Dos semanas Ya existe Un mecanismo Anticuerpos Desarrollado En nuestro organismo Pero tenemos que tener en cuenta Que si bien es cierto Que el índice Está en 180 personas Cada 100.000 habitantes Pero es que es muy dispar Porque hay provincias Como Alicante Que solamente tienen 24 Pero hay otras Que tienen 450 Como Guipú Ese es un dato No podemos ser optimistas Porque tengamos solamente 180 cada 100.000 habitantes O porque aquí Muchas veces nos ponemos A ver la televisión Y vemos las imágenes Y vemos que en la India Hubo desgraciadamente Ayer 4.200 fallecidos Aquí en España Hubo 144 Y claro Eso hace que mucha gente Diga Oh, estamos muy lejos Que mal va la India Pero si utilizamos Una simple regla de tres Y vemos que en España Andamos por los 50 millones Como mucho de personas Y en la India Sobrepasan Los 1.100 millones De personas Si aplicamos una regla de tres Vemos que esto es En España Estamos como si en la India No hubiera habido 4.200 Sino como si en la India Hubiera habido 6.000 O sea Que proporcionalmente Estamos mucho peor Que en la India A pesar de nuestros Magníficos sistemas Sanitarios A pesar de que Hemos quitado El estado de alarma A pesar de nuestra Tecnología De nuestro modo de vida De no estar tan asinados Como se está en la India Aún así Proporcionalmente Estamos peor Que en la India O sea Que no seamos nada Optimistas Yo creo Estoy muy de acuerdo Con los profesionales Cualificados Para En el tema De la epidemiología Para decir Que el estado de alarma Se debió de haber prolongado Por lo menos Un mes más Esperar que un poco Que aumente un poco más El índice de vacunación Porque lo que está claro Es que las comunidades No han podido Adoptar medidas Como el toque de queda O cierres perimetrales Como pretendían algunas El caso mismo De Canarias Si bueno Está el tema Lo que argumentan Los altos tribunales El tema de Los derechos fundamentales De los ciudadanos Tenemos una constitución Esa constitución Solamente la puede Legislar Bueno Pues el parlamento Nacional Y hacer los cambios Que le corresponden Al parlamento Nacional Por mayoría Y indudablemente Los tribunales No podemos Echarle la responsabilidad A los tribunales De justicia Para que decidan ellos Si procede O no procede El quitar Derechos fundamentales De los ciudadanos Ante una pandemia Primero porque ellos No son epidemiólogos Y en segundo lugar Porque quien tiene El asesoramiento Epidemiológico Es suficiente No son los tribunales Es el gobierno Entonces es el gobierno Quien a la vista De los informes Debe de tomar Las medidas oportunas Para saber Si procede O no procede Por beneficio sanitario Privar de esos derechos Fundamentales A los ciudadanos Cambio de tema En Lanzarote La situación Parece bastante Bueno A ver Relativamente buena En el sentido Hospitalario Me refiero Porque hoy mismo Conocíamos la noticia De que ya no hay Ningún ingresado En lo que es La planta COVID Y hay tres Solo tres personas En la UCI ¿Usted cómo analiza Estos datos? Como tú bien Has dicho antes Relativamente Vamos a ver Es cierto que Nuestro sistema sanitario En estos momentos Que está bastante agotado Que nuestros profesionales Están bastante quemados Y han dado muestras De una abnegación tremenda Es cierto que el hospital Hoy afortunadamente La planta COVID Está bastante descongestionada Bien Pero tengamos en cuenta Que ahora mismo Hemos tenido un brote Bastante feo En un gimnasio Hay ya 59 personas afectadas Estamos hablando Solo de una isla De 150.000 habitantes No estamos hablando De una población mayor Hay 59 afectados Hoy se va a terminar Un cribado de 500 personas Para descartar casos Tengamos en cuenta Que en Canarias Tenemos la variante De India Bueno El tema es preocupante El único consuelo Que hay Es que afortunadamente Los mayores de 60 años Están todos ya En esta isla Vacunados Porque ha habido Un despliegue magnífico Por parte del sistema Canario de salud Y que Tenemos que tener en cuenta Que el 95% De todas las personas Que han fallecido por COVID El 95% Han sido mayores De 60 años De 60 años Bueno Quiere decir esto Que la gran protección Que nos puede brindar La vacuna Puede evitar Un gran número De fallecimientos Pero no olvidemos Que ayer fallecía Una persona De 38 años En Tenerife Y antes de ayer Una de 30 Cuidado Y que tenemos La cepa india En Canarias No podemos bajar La guardia En ningún momento Así que como bien Decías tú La valoración Es relativa Miguel Ángel de León Sí Bueno Queda claro Que el doctor Sosa Está algo más informado Que Jorge Col Y por eso es pesimista Al contrario Que Jorge Que es optimista Con respecto a los datos Los datos Señor Sosa Aquí en Lanzarote Por ejemplo Aparte de la Ocupación hospitalaria Que en alguna circunstancia Puede ser Incluso anecdótico O episodico Lo cierto es que El nivel de incidencia De contagios En Lanzarote Vuelve a estar A ser de los más altos De Canarias Y que podría No sé si esto significa Que podríamos volver A subir también El nivel de alerta Con respecto Al resto de las islas Y ya no digo Volver a como se estuvo En su momento En el 4 En el máximo Que casi se tuvo que inventar Para Lanzarote O si esto No va a significar nada Y va a seguir Vamos a seguir En el mismo nivel En el 2 Actual Bueno yo no soy Quien toma las decisiones Pero hay que tener Hay que tener en cuenta Las siguientes cifras Estamos ahora mismo En el 67% Bien En el 75% Está indicado Por los especialistas Y por los epidemiólogos Que se pase a la fase 3 Estamos en el 67 En el 75 Cada 100.000 habitantes Hay que pasar a la fase 3 O está indicado Pasar a la fase 3 Y en cuanto pasemos A la fase 3 Tenemos que entrar de nuevo Con una serie de medidas Restrictivas Con el consiguiente Prejuicio Para la economía Para sobre todo Del sector de la restauración Y del sector hotelero Yo creo que Es una gran responsabilidad Que tenemos Todos que tener En nuestra isla No solamente El sector sanitario Sino también Bueno pues Los propietarios De aquellos negocios Como este gimnasio Que si los expertos Dicen Que las actividades Deben de realizarse todas En lugares Aireados Y ventilados Bueno pues Una sala de Spigny Por ejemplo Deben estar cerrada Y sacar Los aparatos De Spigny A la superficie A los lugares Donde corre el aire Y no estar En lugares cerrados Y por parte también De los usuarios Deben de tener en cuenta Las recomendaciones Y no confiarse En las indicaciones De los diferentes Propietarios De los locales Está comprobado Que normalmente En la terraza De un bar Donde corre el aire No hay ningún problema Pero en el interior Si Y en los baños De los bares Por lo tanto Bueno Responsabilidad Por parte de los usuarios De los locales Sea en comercios Bares Gimnasios Restaurantes Etcétera De los locales Tratando de que el público No permanezca dentro En el interior del local Y que el público Permanezca afuera Asimismo De los usuarios De todos los usuarios Que procuren El mantenerse En las terrazas Y en los lugares Aireados Hasta que pase esto Y es una responsabilidad Que tenemos todos Porque de esas Maniobras De ese comportamiento Que tengamos todos Es lo que va a influir En la marcha De la economía De nuestra isla Porque si subimos A un nivel 3 Y estamos ya muy cerca Porque solamente Es pasar ya de 67 Cada 100.000 a 75 Si pasamos a un nivel 3 Y el gobierno Se ve obligado A tomar las medidas restrictivas Las consecuencias Las va a pagar Precisamente el sector hotelero Y el sector de la restauración Y los negocios Porque los turos operadores Y las agencias De turismo Y los países extranjeros Van a restringir Nuestra principal Fuente económica Que es el turismo Usoas Sí, hola Buenas tardes Quería preguntarle El Ministerio de Sanidad En principio Ya ha dado el visto bueno Para que la vacuna Janssen Que está pensada Para menores de 60 años Y además Solo requiere De un pinchazo Pues ya tenga Su cabida y expansión Se ha puesto Se ha puesto a muchas personas Se ha comprobado Que dentro de los dos grupos Diferentes de vacunas Que hay Sea con ARM mensajero O el otro tipo Ambas Se pueden alternar Según los estudios Que se han hecho Se pueden alternar En un mismo paciente Porque ambas Potencian El sistema inmunitario O sea Que en principio Sea la vacuna Del tipo que sea Sea el ARM mensajero O el otro grupo Van a poner en marcha El sistema inmunitario Sea Pfizer Moderna Sea incluyendo La vacuna china En este sentido Sí, sí Pero no me ha contestado La pregunta Perdóneme La vacuna Janssen Que es la que está destinada Principalmente A menores de 60 años ¿Va a llegar a la isla De Lanzarote? Porque el plan de vacunación Depende en parte De ese grueso poblacional Que estamos sin vacunar Y me incluyo Bueno, tiene que llegar a España Primero No sé cuándo Llegará a Lanzarote Pero desde luego Está indicada Incluso para mayores de 18 años No sé cuándo va a llegar A Lanzarote No lo sé Bueno, lo que ha dicho hoy La Consejería de Sanidad De Madrid Es que ellos Y el gobierno de España Pronto Y estamos hablando De una semana No decide Si se puede vacunar Con la segunda vacuna A aquellos que han recibido La primera inoculación Pues efectivamente En este caso Van a empezar ellos A hacerlo De manera Unilateral Es decir Que van a saltarse Las recomendaciones En este caso Del Estado Puesto que entienden Que ya hay mucha gente Que está en el límite Que si no la reciben ahora Pues se les pasa La fecha Que está indicada En el propio prospecto De la vacuna De que creo que El máximo Son tres No llega a tres meses Y que hoy he escuchado Un virólogo Que no sé si el señor Sosa también Con su conocimiento Facultativo Nos puede aclarar Este aspecto Que venía a decir Que las personas Que no están siendo vacunadas Al cien por cien Digamos En todo el proceso Es decir Que solamente reciben La mitad de la vacunación Digámoslo así Pues son bastante peligrosas Porque pueden Ayudar Para que se mute El virus No No nos vamos a ver Las personas Lo que yo he leído Es que indudablemente No La inmunidad La inmunidad No llega por supuesto A un A un cien por cien Ni a un noventa Ni siquiera a un setenta Con una sola dosis Pero si es cierto Que pone en marcha En un grupo importante De personas Los mecanismos De defensa inmunológico Pero es que incluso Las personas Que estén vacunadas Con las dos dosis Cuidado Con las dos dosis Hay que tener en cuenta Que deben de continuar Utilizando los métodos De protección Y los métodos De prevención Deben de seguir usando Las mascarillas Los que estamos vacunados Debemos de seguir usando Las mascarillas Debemos de estar en lugares Con ventanas abiertas Para intercambio del aire Y una advertencia Ahora que viene Un cambio importante De tiempo En tener el aire acondicionado Puesto No es renovar el aire Puesto que el COVID Tan pequeño Que pasa los filtros Del aire acondicionado Si no se mantienen Las ventanas abiertas No se está renovando El aire Las personas vacunadas Somos también Personas que podemos contagiar Aunque no padezcamos Los síntomas Con la intensidad Que los pueden sufrir Las personas que no están vacunadas Somos contagiosos Igual Si tenemos el virus Menos tiempo que los demás Pero somos También tenemos La capacidad De transmisión Bueno doctor Usted es el consejero Número 13 Si no me equivoco Del cabildo Digamos del grupo de gobierno No el 14 Me parece El 14 Me parece Digo esto porque En estos últimos días Se ha habido por ahí Rum 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 rumores Señor Sosa Hablando de que Hay De alguna manera Presiones por parte de Génova Hacia el Partido Popular De Lanzarote Para estudiar La posibilidad De cambios De pactos En la isla ¿Usted ha oído algo? Bueno Uno oye muchos rumores Porque uno El cabildo Sabes tú que es muy pequeño Desgraciadamente Debería ser mayor Y tener más despachos Para poder tener Más gente trabajando allí Y entonces Pues nos tropezamos Nos tropezamos consejeros De los diferentes grupos Y partidos políticos Yo me tropiezo Con la gente de Podemos Con la gente de coalición El PSOE Todos los días Cuando voy al cabildo Y bueno Pues siempre se cuentan Comentarios Unas veces Uno Pues tampoco les puede dar Mucha credibilidad Porque pensamos Mientras nos venga Alguna fuente oficial Podemos pensar Que son bulos O que son comentarios Interesados Con exageración O disminución De las consecuencias Y de la información En primer lugar Bueno Es un tema Que corresponde Al Partido Popular Son presiones Que está recibiendo El Partido Popular Yo no pertenezco Al Partido Popular En estos momentos Pues a quien único Pertenezco Es a un partido Que se ha disuelto Pero lo digo Porque usted hace El número 14 Y es un número fundamental Para cualquier tipo De operación Por eso digo Si a usted también Le han tentado Le han llegado A insinuar algo Bueno Jorge Siempre que nos tropezamos Diversos consejeros De distintos grupos políticos Siempre nos echamos Chascarrillos Algún comentario Alguna alusión A veces en serio Y a veces en broma Bueno Yo en estos momentos Lo único que tengo que decir Es que en estos momentos Yo estoy trabajando De una forma muy cómoda Con el grupo de gobierno En el que estoy En estos momentos Yo no opto Ni opino Ni soy Ni tengo La voluntad Ni la intencionalidad De hacer cambios políticos En el grupo de gobierno La línea que creo Que está siguiendo El grupo de gobierno actual Creo que es una línea acertada Creo que es la que debería de seguir Y yo creo que además En estos momentos En los que estamos De legislatura Con el tema de la pandemia Y con los planes Puestos en marcha Pues yo creo que No es el momento De estar con cambios políticos Como ha pasado Por ejemplo En Fuerteventura Yo creo que ahora mismo Hay que seguir las líneas De trabajo Y terminar esta legislatura Con los proyectos Que se han puesto en marcha Bueno Si quieren hacer alguna pregunta Y si no ya Yo creo que ha sido claro Se puede decir más alto Pero no más claro Exactamente Si aunque no ha terminado De responder Es verdad que el rumor Es decir La rumorología Es un virus también Que corre más rápido Incluso que el coronavirus Y más una isla Como Lanzarote Yo creo que Jorge Debería preguntarle exactamente Si ha habido algún partido En concreto Que le ha tentado Y obviamente Es fácil imaginar Cuál podría ser Y otro Que Bueno Y no sé por qué Usted lo ven siempre Como posible candidato A ser tentado Por otras fuerzas políticas Quizás porque también ha tenido Una trayectoria política personal Pues vamos a llamarla Al señor Sosa Como singular Como mínimo Bueno También es cierto Que el bombo Cuando se le da vuelta En las elecciones Y salen los números Pues ha hecho Ha hecho que Por un lado Pues haya salido Yo En una ocasión Legislatura pasada Por un grupo político En esta Haya salido de nuevo Por otro grupo político Después resulta Que ese grupo político No tenía las cosas muy claras Cuando firmó El pacto electoral Con coalición canaria Ha habido también Bueno Pues algunos pequeños problemas Los tuve tanto Con el partido Por el que me presenté En las pasadas elecciones Como con los partidos En los que Si Es cierto Es cierto Que bueno Que he tenido Una trayectoria Política Variable Que induce A una imaginación De Posible Sobre todo Es porque hace El número 14 Que es fundamental Si pero también Es que en las pasadas elecciones Hacía el número 12 El 12 Pero también Ha sido el bombo El bombo y la lotería No me he sacado nunca Ni los ciegos Ni me saco la lotería Nunca me saco Pero bueno Después el bombo Me pone en el cabildo En unas situaciones Un poco A veces incómodas ¿Despedimos O tú quieres decir Alguna pregunta? Si es capaz de contestarme A cuando los docentes Que Recibieron la primera vacuna De AstraZeneca Están esperando por la segunda dosis ¿La van a recibir? No Eso Eso lo lleva La junta Que se ocupa De la coordinación Que lleva la gerencia De los servicios sanitarios Sinceramente no lo sé Ayer puedo aclarar Doctor Que estuvo aquí La que fue En este caso La que fue no La que hoy es Directora Directora del área de salud De Lanzarote Y a esa pregunta Usoa Contestó Que todavía No hay Una recomendación O no hay Una resolución Oficial Por parte de sanidad Con respecto A este asunto Y cuando Cuando sanidad Diga Lo que hay que hacer Pues empezarán Pero que todavía A día de hoy No hay A día de hoy Tenemos una inmunidad Imperfecta Pero si reconocía Ella Que esperaba Y lo decía un poco Como diciendo Hombre Esperamos que en unas dos semanas Ya se sepa Ya Y bueno Y el autocovid ¿Tiene fecha de caducidad O se va a continuar Con este servicio Imperpetuum? Se va a continuar Con este servicio Yo creo que por mucho tiempo Como medida De seguridad Y como Punto de referencia Para De vigilancia Y de control Para la pandemia Yo creo que el autocovid Por ahora no tiene fecha De caducidad Ninguna Hay una Noticia Que es importante Para Canarias Para todo el mundo Pero para Canarias Vamos a hablar de Canarias Que esto es un medio local Y es que ayer En el Parlamento Europeo Se discutía ya Para darle ya El Digamos El beneplácito A lo que se llama El pasaporte verde Para poder viajar Dentro de los países de Europa Con cierta tranquilidad Aquellos que se hayan vacunado O que hayan tenido ya La enfermedad O se hayan realizado Una PCR Digo Que estaba ya prácticamente A punto de aprobarse Y creo que finalmente Se ha quedado sobre la mesa Todavía Un tiempo más Porque Un grupo introdujo Para que Que fueran gratuitas Las pruebas De PCR En toda En toda la Unión Europea Es decir Que cualquier persona Que viaje Por el motivo que sea El Estado Sea el que sufrague En este caso La PCR Cosa que nosotros Aquí en Lanzarote Ya hacemos Para aquellos que vengan Los canarios que vengan ¿No? Si En todo caso Jorge Como antes dije El estar vacunado No significa Que no se pueda Transmitir La enfermedad Con lo cual La PCR Sigue estando Perfectamente indicada Para controlar A las personas Que puedan ser Transmisoras o no Del COVID Pero Lo que un poco La Unión Europea Dice Que ya cuando Entre en vigor Que sería A finales del mes de junio Ya muchos países Por ejemplo Inglaterra Por ejemplo Que no están En la Unión Europea Pero se quiere Que también Se pueda llegar a acuerdo Con ello En este sentido Ya tendrán Inglaterra Podrá tener Prácticamente El 70% Si ya no lo tiene En estos días Sí Hombre Indudablemente Yo creo que El índice de afectación Y de contagiosidad Cada 100.000 habitantes Es lo que puede Hacer que se Abra un poco La puerta A la llegada De turistas De los diferentes Países Con o sin PCR Yo creo que en aquellos países Donde pueden tener Un índice alto Se les exige una PCR Y en países como Inglaterra Que está disminuyendo De forma importante Se les pueda Evitar tener que Entrar con PCR A los que puedan Portar un carnet De vacunación Por cierto Jorge Quería comentar un tema Muy brevemente Y es que ayer Vino a la isla Lanzarote de visita La directora regional De la seguridad social Bueno La recibimos En el cabildo Marcos Vergagio Porque no se encontraba La presidenta Que estaba en el parlamento Y bueno La intencionalidad Es tratar De montar Junto con Las corporaciones Locales Una plataforma Electrónica Para que los vecinos Todos los ciudadanos De la isla Y de Canarias A través de sus Corporaciones municipales Puedan tener acceso Bueno A las oficinas De la seguridad social Y del INSS Y con esto Se va a tratar Primero Evitar tanto desplazamiento Pero en segundo lugar Que aquella documentación Que ya existe En el poder De la seguridad social Y en el poder del INSS Evitarle al ciudadano Tener que aportarla Cuando ya Se puede disponer De ella Perfectamente Por los propios datos Que tiene Vamos a ver Si realmente Por todo esto Se pone en marcha Hombre si se consigue eso Pues sería muy interesante Don Juan Manuel Sosa Un abrazo Y muchas gracias Un saludo para todos Hasta luego Bueno El consejero de Sanidad Del Cabildo de Lanzarote Por cierto Que Alemania Ha eliminado La cuarentena Usoa A los viajeros vacunados Precisamente Ya Alemania Se adelanta En este sentido Porque sabe Que Alemania Era muy estricta Y cuando usted Venía de turismo Ellos no prohíben Recomiendan Y esto es importante Porque la palabra No es lo mismo Prohibir que recomendar Recomendaba a sus ciudadanos Que si viajan A cualquier lugar Cuando regresen Tenían que hacerse Una PCR Y además cuarentena Pues ahora De momento Ya no tendrán que hacer Cuarentena Si bueno Pero tendrán que hacerse La PCR Bueno Pero se quita la cuarentena Si si Que facilitar De cualquier manera Las cargas que supone El desplazamiento O la movilidad De los ciudadanos Libres Porque en principio No somos ningunos delincuentes Pues lo aplaudo Y está muy bien De cualquier manera Fíjate que te estoy diciendo Lo de este Epidemiólogo Y presidente además Del comité de ética Del instituto Carlos III Que se llama Fernando García Que viene a decir Que una sola dosis De la vacuna Puede favorecer Las mutaciones Del virus De la cepa Del COVID-19 Por lo tanto No tenemos que seguir Sin recordar Que el plan de vacunación Perfecto Es el que llega Hasta el final Del camino Del proceso Entonces estos experimentos Que ahora nos dicen Por ejemplo También estos docentes Que les tocaría ya La segunda dosis De AstraZeneca Que no les dice nada Porque no les transfieren Información A veces me están comentando Que llaman al 012 Y como si Te pusieras a hablar Al aire Es una decisión Que no va a tomar La comunidad autónoma Hasta que Madrid decida Y hasta que Madrid Madrid me refiero Al gobierno central Hasta que el gobierno central No decida No van a tomar ellos Ningún tipo de De actuación O medidas Sobre este asunto Todo parece indicar Que aquellos que son mayores De 60 años Si la van a recibir La segunda dosis El problema Donde está Es en los menores De 60 De 60 años Helen Linde La conocida Que fuera modelo ¿No? De la De Lanzaroteña Estuvo este fin de semana En la isla de Lanzarote Porque es realmente Donde nació Y vivió Durante toda su Infancia Y bueno Y hasta que empezó Su carrera profesional Como modelo En Madrid En este caso Pues ha colgado En Instagram Una serie de fotos De su estancia Este fin de semana En la que es Su isla Natal Don Miguel Adelón Si no tiene Ninguna Bueno te iba a corregir Pero ya Ya sería demasiado Con respecto a esto Porque no es verdad Un minuto Solamente que hay ya Y hablando de recomendaciones Cuando hacen los gobiernos Recomendaciones Es cuestión de cultura Una recomendación Del gobierno alemán Suele ser acatada Por el 100% De los alemanes Una recomendación Del gobierno español No hace falta decir más Y por cierto Las últimas cifras Hablan que hoy mismo En Canarias Hay unos 200 contagios Más de coronavirus Y un muerto más Es que Se está superando Ya los 54 mil Contagiados Desde el inicio De la pandemia En Canarias Una cifra bastante Significativa Hombre Eso tiene un lado positivo Que esos 54 mil Ya también está inmunizado No necesariamente Pero bueno No vamos a entrar en No necesariamente Científicamente Está demostrado Que el 90 y tanto por ciento De los que están inmunizados Que han padecido De la enfermedad Tienen 6 meses De protección Como mínimo Va perdiendo eficacia A medida que va pasando El tiempo Esa inmunidad Esa inmunidad Bueno Lo cierto es que La situación Ya no solo es Una cuestión sanitaria Ya la gente Como decía Ante Usoa Era muy significativo Ver esa gente Cuando Esa gente joven Gritando libertad Cuando la libertad No tiene nada que ver Con eso Pero si es cierto Que el haber estado Pues casi un año Gente en una edad Que normalmente suele estar La gente le gusta salir Pues es normal Que ellos A la gente le gusta vivir Vivir Y como ellos ven muy lejos La enfermedad en sí mismo Porque consideran Que muy poca gente De su edad mueren Pues bueno Se lo toman de aquella manera Lo de libertad Supongo que tiene que ver Con la campaña Que se hizo en Madrid Que se basó en este lema De comunismo-libertad Socialismo-libertad Supongo que sea Seguramente se dirá Yo creo que no tanto con eso Yo creo que Hombre si se dice en Madrid Lo más probable es que sea así Porque ese es el debate Que hubo en Madrid El debate me refiero El gran acierto En este sentido Propagandístico Del señor Mitocayo El que le lleva la campaña A la señora Díaz Ayuso Por cierto que Una destacada Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez Una destacada líder Del Partido Popular Puede estar por la isla de Lanzarote El próximo fin de semana Ana Pastor Que fuera presidenta Del Congreso Y también Si no me equivoco Ministra De obras públicas Creo que casi seguro Usoa Viene con instrucciones Muy serias Para tirarle de la oreja A otra líder popular Lugareña No creo No creo que venga para eso Bueno Astrid Pérez pertenece A la dirección del partido A nivel del Estado Venga Hasta la próxima semana Muchas gracias Don Miguel Ángel Continúe en esa actitud negativa Nosotros Seguimos Informando Mañana De la actualidad Y sobre todo Vamos a seguir hablando Del gobierno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!